¡Muy buenas jugones! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Rick y Morty. ¿Y qué tal estáis vosotros, chicos? Porque yo estoy un poquito afónico, ¿vale? Tengo la voz un poquito chunga, ya sabéis esto del invierno y tal. Pero en cualquier caso, chicos, quería hacer este vídeo. Así es que, bueno, me notaréis la voz un poco rara, pero no pasa nada, no pasa nada. Y atención porque hoy os quiero presentar una cosa. Una cosa muy interesante, chicos, en esta temporada 4. ¡Mirá, mirá mis manos! ¡Esto que no puedo de la emoción! ¡Esto que no puedo de la emoción! Pues sí, tenemos un objeto nuevo. No sé, no sé cómo explicarlo, chicos. Es una trituradora. Sí, me han dicho que hay una trituradora y que podemos triturar de todo. O sea, podemos reventar el juego, podemos coger esa lata. ¿No te gusta? Pues la metes a la trituradora y se va y desaparece. Claro, si queremos tener una lata, pues, bueno, desaparece. Pero ¿qué pasa si queremos quitar una mano? ¿O qué pasa si queremos quitar la casa? ¿Se podrá? ¿No se podrá? Chicos, atención, a este experimento en Rick y Morty, porque quizás vamos a hacer desaparecer el juego. ¡No lo sé! ¡No lo sé! Vamos dentro, vamos dentro, chicos. Vamos, vamos, vamos a probar que vamos a flipar. Bueno, chicos, ya estamos, ya estamos aquí dentro. ¿Y dónde está la trituradora? Chicos, me han dicho que sí, que está aquí, que está aquí en algún sitio, pero no sé todavía muy bien cómo es. ¿Hola? ¿Dónde está? No sé, no sé, no sé, no sé. Vale, y no sé si necesitaremos hacer alguna mezcla o algo, ¿vale? Pero claro, ¿qué puedes mezclar para crear una trituradora? O sea, no, esto no puede. No sé, no sé, chicos. No sé si estará por aquí. Espérate. A ver. ¿Puedo levantar esto y sacar por aquí la cabeza? ¡Oh, oh, oh, oh! Eh, pero por aquí no está. Estarán muy atentos, a ver si veis, no sé dónde, 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 dónde puede estar. ¿Dónde está la trituradora? O sea, me han asegurado que 100% estaba aquí, estaba ya dentro del juego. Pero, pero no sé dónde está. A ver, todo esto. Es que no sé si es grande, bueno, me imagino que no será pequeña, ¿no? A ver, el satélite a lo mejor. Que esté por aquí. ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Hey, chavales! ¿Alguien ha visto la trituradora por aquí? ¡Hola! ¿No? ¿Dónde está la trituradora? A ver, que estoy, estoy un poquito... ¿Dónde estará? ¿En Troy? ¿Estará en Troy? No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! Y a lo mejor aquí, ¿no? ¿En el diablo? ¡Hola! ¿Sí? Anda, que me ha contestado. ¿Tú? ¿Oye? ¿Hola? Pero este teléfono es de emergencias. ¿Qué haces usándolo? Solo para una emergencia. ¡Ole! Oye, 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 ¿sabes dónde está la trituradora? ¿Una trituradora? Oye, que me han dicho que hay una trituradora aquí. Pero, pero no sé dónde está. Eh, pues miren más sitios. No es tan difícil, ¿no? ¿Cómo? A ver, a ver, me he colgado, me he colgado. A ver, a ver, a ver, chavales, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hola, mis manos! Claro, hemos ido al satélite. Vamos a ver, vamos a ver si está en el planeta este. Eh, claro, más zonas no hay. Bueno, está Troy, está esto de aquí. Ya que estoy aquí, me ha hecho una partidita. Bueno, 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 bueno. Tengo muchas ganas de probarlo, chicos, y no sé dónde está esa trituradora. Me han matado, chavales, me han matado. Oye, ¿qué pasa? Bien, ya solo te queda uno. ¿Eh? ¿Uno qué? ¿Uno qué? Ah, me ha colgado otra vez. A ver, ah, bueno, claro, espérate. Uno, estábamos, esto lo hemos hecho, el satélite lo hemos hecho, el baño. ¿Esto tenéis que estar en el baño? ¿Una trituradora en el baño? A ver, vamos a ver. ¡Oh! 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 ¡Oh, chaval! ¡Esto, tío! ¡Esto sí que es una trituradora! A ver, a ver, a ver si es la trituradora. Si yo pruebo esto... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Hala! ¡Hala! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido entero! Eh, vale, vale. Entonces podemos tirar, entiendo que cualquier cosa... Unos calzocillos, si puedo tirar estos calzocillos... ¡Sí! ¡Se lo come todo! ¿Puedo cogerla? ¡Sí! ¿Me la puedo llevar de aquí? Y, 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 y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, si cojo esto... ¡Sí! ¡Se lo come todo, tío! A ver... ¡Hala! ¡Hala! ¡Dios, se ha comido el váter! ¡Mira, mira, chaval! ¡Esto es súper peligroso, tío! ¡Hala! 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 ¡Que me acabo de comer el baño entero, tío! Jerry está aquí. Jerry está aquí. ¡Hala, tío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué locura! Esto, chaval, nunca se ha visto en Rick y Morty. Esto es... Esto es súper peligroso, tío. Esto es súper peligroso. Eh, me, 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 bueno, me la voy a llevar allí, tío. Vamos a hacer experimentos raros. Lo vamos a liar. Vale, esto es súper peligroso. La voy a dejar aquí. Y, y vamos a ver, vamos a ver con mucho cuidado. Vamos a ir a hacer pruebas. Bueno, a ver, a ver, a ver qué más cosas, a ver qué más cosas podemos hacer. Eh, ¿sí? ¿Quién es? Rick, ¿eres tú? ¿Cómo? ¿Que este es uno de tus experimentos? Vale, vale, vale. Espera, se lo cuento a los jugones ahora, ¿vale? Eh, chicos, me acaba de llamar Rick y me ha dicho que este es uno de sus experimentos. Es un invento suyo que ha traído de otro planeta y que es mejor que no juguemos con ellos porque podemos liarla mucho. Podemos, podemos realmente acabar con este mundo de Rick y Morty, chavales. Ay, lo siento, Rick, no te voy a hacer caso. No te voy a hacer caso, chicos. Estoy aquí con los jugones y me apetece lanzarlo todo. Todo, 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 todo se lo traga. Esto no para de funcionar, a ver. Oh, claro. Entonces, todos los objetos, ¿vale? Entiendo que eso no va a haber problema, ¿vale? ¿Qué pasa, Rick? ¿Qué me dices? Bueno, me dice Rick que mientras que sean objetos que no hay problema. Efectivamente, es lo mismo que yo le estaba diciendo a los jugones. Vale. Pero, pero, ¿qué pasa ahora si empezamos con mobiliario, con la casa? Por cierto, ¿me la puedo llevar a Troy? A ver. Hay que tener mucho cuidado. Oye, ¿y podemos? ¡Hola! ¡Hola, chaval! Vamos a hacerla. A ver si se puede hacer pequeña, tío. Vale. No va, no va. Vale, chicos, no va. No se puede, no se puede mezclar. Es un objeto inmezclable. ¡Hola! ¡Dios! ¡Se acaba de comer eso! ¡Chavales! Esto es increíble, tío. Vamos a ver. Con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado. Porque hoy... Hoy vamos a eliminar Rick y Morty. Vamos a quitarlo. Todo. Todo. Hemos destrozado el baño. Hemos visto que puede con todo. Chavales, voy a tomar un poco de lejía. Porque no puedo con esto. No puedo con esto. Toma. Desarte de mí. Vamos a ver si podemos entrar a Troy con ello. Vale. O sea, la cojo. Me pongo esto. Atención. Vale. La tengo cogida. Oh. Me ha desaparecido. Me ha desaparecido. A ver, ¿cómo era? Vamos a hacer aquí un speedrun. Cogemos esto. Que dura poquito. Vale. Y volvemos rápido. Volvemos rápido. Volvemos rápido. Pero nos va a dar un objeto. Ese objeto tenemos que ponerlo en la trituradora. Vale. Game over. Esto ha sido rápido. Claro, la trituradora no ha venido con nosotros. Que es lo interesante. Vale. Venga. Le damos aquí. Se ha quedado aquí. Pero eso sí que... Oh, chaval. Esto sí que es nuevo, nuevo, nuevo. En Rick y Morty. Vamos a ver. Locurote. Venga, esta cinta. ¡Hala! Se lo come todo. Se lo come todo. El casco. Lo voy a probar. ¡También! Todo. Claro, ya no hay casco. Ya no puedo jugar. Ya no puedo jugar la máquina. Es muy peligroso esto. Ya no... Venga, vamos a empezar a borrar todo, tío. Vamos a hacer que desaparezca todo lo desaparecible. ¡Mira! 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 La lavadora sí, chaval. Esto va a quedar limpito, 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 tío. ¡Hala, hala! La ventana. La ventana. Se ha comido la ventana. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Es que hay que transportarse con mucho cuidado, tío. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Que tenéis ganas, ¿eh? ¿Tenéis ganas de que quitemos todo? Pues vamos a ello, vamos a ello. Vamos a ver al satélite. Vamos al satélite. Y vamos a ver qué podemos eliminar de ahí. Esto, a ver. Aquí. ¡Mira, mira, mira! Eso es todo. Todo esto, todo, vamos a mirar, mirar la limpieza Hola, hola Mirar, mirar, mirar Que todo lo que toca Todo, todo, todo esto Oh, oh, oh Chaval Estoy flotando Estoy flotando En el espacio, tío Estoy flotando en el espacio Nos hemos cargado el satélite Ja, ja, ja Dios, que locura de esto Estas máquinas las carga el diablo, tío Hola, chaval, me voy aquí Me voy a meter aquí, espero que me deje Antes de que sea más tarde Hola, tío Que nos hemos cargado Mira, que ya no hay, míralo, de verdad Que ya no hay satélite, ya no hay nada Hola, qué fuerte, tío Corona, se lo traga todo, claro Se lo traga todo Venga, vamos a ver Vamos al planeta este Vamos al planeta, tío A ver, a ver Qué, qué cosas Es capaz de pillar esta máquina Infernal Venga, vengo por aquí Vale, y a ver Bueno, chaval Esto es increíble Este objeto tiene que ser de este planeta Porque no hay nada Esta cinta sí, ¿verdad? Sí, ¿y esto? También Vale, 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 chicos Hemos descubierto algo Y hemos descubierto que Esto es de este planeta Pero claro ¿Qué pasa? Sí Ponemos esto aquí A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no Espérate, espérate, espérate La quiero coger, quiero coger Quiero quitarme las armas No la puedo coger ahora No la puedo coger Dejarme, dejarme, dejarme un segundo Espera, espera, espera un segundo No puedo cogerlo Oh, chaval Ahí, chaval, 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 chaval Que no puedo Claro, yo quería cogerles a ellos Pero claro No tengo manos No puedo Tengo solo pistolas Solo puedo matar Y claro, molaría un montón Meterles a ellos Imagínate Coger la trituradora Y pillarse a todos estos tíos Ahí Chaval, es que me da Me da un yuyu, tío Con esto Hay que tener mucho cuidado Ven, bueno Vamos a ver Vamos a ver Mira Mi, mi Ah, mi cabeza Mis manos Hola A lo mejor puedo triturar Bueno, espérate, espérate Vamos Vamos a ir poco a poco Vamos a ir poco a poco Ven aquí ¿Qué más podemos? Podemos al monstruo Podemos triturar al monstruo Oh Hola, chaval Que sí Ahora no tengo trampilla ¿Ahora qué? A ver Vamos a tirarle algo A ver si te lo devuelve Hola No lo devuelve No lo devuelve No lo devuelve, tío Te lo prometo No lo devuelve ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Verdad? O sea Mirad que esto no es ningún montaje, chicos Lo tiro ¿Vale? Y me hago así Lo voy haciendo Para que veáis que no hay ningún corte Ni nada Que estoy haciendo así Y veáis Es que no me lo tira Directamente Se ha comido al monstruo Chaval La trituradora Se ha comido al monstruo Que se lo come todo Esto es muy bestia ¡Hala! ¡Hala! ¡Tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Qué caos de cojo! ¡Hala, tío! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estás comiendo? Se está comiendo Todo El ratón Todo ¡Ah! Está devolviendo cosas ¡Hala! Que lo está devolviendo ahora, chaval ¡Hala! Que estamos rompiendo el juego, tío ¡Qué locura! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué más cosas? Por aquí te comes Esto se lo come todo, tío Claro, se lo come por ahí Mira, mira, mira Es como una aspiradora Vale ¡Beng, beng! No va quedando nada No va quedando nada Buah, chaval ¡Qué locura! ¡Oh, un Missyx, tío! Vamos a probar Missyx Vamos a probar Missyx A ver qué pasa Vale Eh, si lo tiro Se lo Se lo ha comido Pero ha salido Y ahora si mete la mano ahí A ver, a ver Espérate ¡Hala, chaval! El Missyx sobrevive El Missyx es inmune Pero a esto no, eh A esto no, a esto no ¡Ay, hala! Mirad cómo tenemos, tío Rick y Morty O sea, es brutal Es brutal A ver, a ver, a ver, a ver Se puede coger la pantalla, claro ¡No! ¡No! No me comas A mí no me comas Oye, ¿podemos ir aquí dentro? ¿Con ello? Sí Mira Se lo va tragando todo Desaparece todo Se lo dejamos aquí La artilugia infernal ¡Ah! Está aquí dentro No se ve Aquí está ¡Dios! Es un... Es un... Bueno, eh... Creo... Esto es una locura, a ver ¿Te puedo comer? Esto ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres salir, tío? No me puedo ni comer No puedo ni comer esto ¡Cometelo! No me lo puedo comer O sea, le hemos liado Nos hemos roto el fuego, tío Vale, dame un bocado Ahora sí, ahora sí ¡Oh! Chaval Chaval Hemos salido Locurote Locurote A ver Bueno, chicos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Tenemos esto Vamos a hacer el espectáculo final ¿Vale? Vamos a hacer el espectáculo final Ven aquí Ven aquí Se ha quedado pillada ahí Madre mía, ya ha empezado Ya ha empezado, ya ha empezado Ya ha empezado, ya ha empezado Salte de ahí Salte de ahí Para Para, para Ha parado Se ha comido los misics Atención que ya no tenemos más misics Atención que no tenemos más misics Bueno, seguimos teniendo al monstruo Bueno, chicos Vamos con el experimento final Y es que veis, chicos Mi cabeza La veis, ¿vale? La veis De hecho, puedo ir al baño Como he resenteado antes Lo mismo en el baño Todavía ha vuelto todo a la normalidad Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vale ¿Veis mi cabeza? ¿La veis? Vale Voy a meterla en En la cosa esta Voy a ver si Si realmente Funciona ¿Vale? Ahí está mi sombra La voy a meter La voy a meter La voy a meter en la cabeza Chaval Se ha ido Se ha ido No tengo cabeza No tengo Ala, ala, ala Que como no tengo cabeza No me detecta No me detecta el baño, tío Claro Qué fuerte Mirad Se me ha ido No tengo cabeza Y claro Chavales No puedo Atravesar el portal Porque si Lo vemos con los ojos De la cámara de realidad virtual Pero la cabeza de Morty No la tengo Entonces Si paso la cabeza por aquí Lo normal es ¿Ves? Pero no Atraviesa la cámara Porque no detecta la cabeza Tío No tengo cabeza Claro No tengo cabeza No tengo nada para comer Esto, esto es una locura, tío Esto es una locura Es una locura Atención Lo único que me queda, tío Son las manos Yo no sé si las manos Las puedo meter ¡Ah! 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 ¡Dios! Que se me ha comido una mano Que no Oye ¡Ah! ¡Qué fuerte, tío! Oye, no puedo poner la cámara En tercera persona Pero le estaba dando A cámara en tercera persona Y me manda aquí ¡En serio! ¡Hala! Que estoy atravesando ¡Mira! ¡Mira! Estoy atravesando esto, tío ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Estamos rompiendo el juego Claro No me deja teletransportarme Porque era con esta mano Con la otra Con esta Con la que falta No puedo teletransportarme No me deja No me deja A ver ¿Puedo hacer? ¡Oh! Bueno, chavales Atención Me he venido aquí otra vez He reseteado todo Vale Tengo aquí La famosa Esta La trituradora ¿Vale? Y quiero que lo veáis En tercera persona ¿Vale? Quiero ver cómo se come Mi cabeza Quiero verlo Quiero verlo Para que lo veáis ¡Mira! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Soban! ¡Dios! ¡Se ha comido! ¡Sí! ¡Chavales! ¡Mirad! ¡Soy yo! ¡Sin manos! ¡Sin cabeza! He dicho sin manos Vale, sin cabeza Sin cabeza Es una locura Esto es el final épico Y lo que voy a hacer Va a ser el último final La voy a mandar a la tierra A ver si se come la tierra Vamos a ver Si se come la tierra De el satélite ¿Vale? Como hemos reseteado Habrá satélite ahora Pero espérate Es que quiero que veáis Esto otra vez más Mirad así Mirad 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 como he metido la mano Mira Mira ¡Aaah! Se me ha comido la mano Ahora no lo tengo No puedo cogerla Solo puedo con esta Es una locura, tío Es una locura La cámara ¿Se puede comer la cámara? A ver ¡Sí! Se ha comido la cámara Yo no sé que estáis viendo ¡Dios! Dios, chaval Yo no sé que habéis visto Pero vamos al final épico Vamos al final épico Vamos al final épico Vamos al final épico Vamos al final No tengo cabeza No puedo comer No me lo puedo comer Porque no tengo cabeza Vale, ya he vuelto Ya he vuelto Ya he vuelto Ya estoy aquí Tengo cabeza Tengo todo Para poder hacer esto Este es el último experimento Chicos La prueba final Tener cuidado Que no se nos coma el satélite Chicos ¡Ah! Ya la hemos liado Ya la hemos liado Bueno, esto sigue aquí Venga ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Estamos aquí flotando Mira, puedo volver ahí Porque tengo la cabeza todavía Vale, espérate Lo voy a poner en una cámara Una cámara, dame una cámara ¿Dónde está la cámara? Aquí está Aquí está la cámara Aquí está Chicos, ¿veis que esto es real? Vale, esto está aquí Atención Atención Voy a mandar eso A la tierra Vale Esto va a ser el final épico A ver si se come la tierra Quiero ver si se come esto a la tierra O no se lo come No te muevas, cámara Espérate, que la cámara se va moviendo Espérate, pues voy a lanzar esto Para allá Esto para allá Y vamos a decir ¡Feliz Navidad!